Tercero, me gustó mucho la aportación de Arturo de que tenga que estar condicionado al contrato y por eso me interesó, si no, no hubiera estado yo interesado. Pero está bien, acá como quiera se quedan con un banquero aburrido, si quieren. Ahora tres socios demostrarán que la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte en negocio. Comenzaré mi pitch con mi historia. Era un viernes por la tarde, estaba lista para hacer la cena, todo ya preparado y me doy cuenta que no tengo gas. Pero peor aún, voy a tener que subir a la azotea de mi casa poniéndome en riesgo para poder corroborar que mi siguiente carga me den exactamente lo que pagué por ello. Desarrollamos una plataforma que a través de un dispositivo que pones en el tanque estacionario en tu azotea se conecta a una aplicación donde puedes conocer toda tu estadística y todos tus consumos. Pero aún más importante, empoderamos al usuario, donde pueden conocer cuál es la mejor gasera, calificarla, compararla y seleccionar comprarle solo a ella. ¿Por qué invertir en esto? El mercado es gigantesco. Hay 3 mil millones de personas que utilizan gas LP en el mundo. En México es el 52%. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio y cómo vamos a hacer que se multiplique su dinero? De una forma sencilla. Por cada dispositivo que vendemos, ganamos una cantidad y al mismo tiempo el usuario puede utilizar la aplicación de forma gratuita. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo? Considerando que somos una startup de alta tecnología que desarrolla un producto de 0 a 100 con puro talento mexicano, queremos pedirles 2 millones de pesos por el 5% de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos vamos a asegurar de acelerar una estrategia que nos va a permitir disminuir en un 60% los costos. Dos, vamos a poder hacer actividades de levantamiento de capital serie A conjuntamente con Estados Unidos, lo cual nos va a poder permitir levantar una ronda de al menos 5 millones de dólares para integrar más dispositivos en toda nuestra plataforma. Y por último, los vamos a tener a ustedes inversionistas para poder llevar esto al siguiente nivel y juntos disruptir una industria. Gracias. Cuéntame, ¿cómo opera este dispositivo? Ok, es muy sencillo. Nosotros colocamos un dispositivo en el tanque de tu casa. Es un dispositivo sencillo. ¿En qué parte del tanque? Justamente en esta parte. Quitas dos tornillos, pones dos tornillos, en tres minutos está instalado. Este dispositivo se comunica a través de un protocolo de comunicación que nosotros desarrollamos y tenemos una patente y lo lleva a una aplicación. En la aplicación tú tienes toda la información. Pero a ver, ¿se comunica cómo? Se comunica en esta etapa. Por Wi-Fi, por Bluetooth, por cómo. En esta etapa utilizamos el Wi-Fi de la casa, pero más adelante ya no lo vamos a utilizar. Una parte que es muy importante para nosotros es que te vendemos el dispositivo y te vendemos un Getway, que es una pequeña caja que va en tu casa y esta se comunica con el Wi-Fi. Esa también hay que instalarla. ¿Cuál es el costo y en cuánto piensan venderlo? Nuestro costo es de 46 dólares. 46 dólares. Y lo vamos a vender al mercado en 77 masiva. ¿Cuánto han vendido? Salimos al mercado, vendimos 75 unidades. Con el compromiso de los usuarios, porque todavía no tenemos el producto para entregárselo, sino hasta abril. O sea, nosotros vendemos el aparato, pero el aparato solo se va a vender una vez y va a tener una larga vida. La batería está diseñada para que dure mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? La batería, cuatro años. Y es reemplazable. Ok. Básicamente funcionamos como una bola de nieve. Mientras más grande sea nuestra red, eventualmente el ingreso más fuerte de la compañía sucederá en el cobro recurrente. ¿El equipo son nada más ustedes tres? No. No. Somos nueve personas trabajando ahorita full time. ¿Te escuchamos? Yo les voy a hacer una oferta con una contingencia. Ok. Yo les ofrezco los dos millones de pesos que están pidiendo, pero por el 20%. Y sujeto a que estos 10 mil, este pedido de posibles 10 mil, sea una realidad. Si ese pedido me lo enseñan, ese día yo pongo el dinero y somos socios. Ustedes 80, yo 20. A mí me gustan los tres. Los tres se me hacen extraordinarios. Adicionalmente, yo creo que yo podría ayudarles con algunas cosas para ser un poco más increíble. ¿Por qué siempre que voy vas? No, porque si tú estás de acuerdo y yo me sumo a tu oferta, con un millón. O sea, vamos mita y mita. Me gusta. Me gusta porque puedes aportar mucho. Y están de acuerdo a negociar en caso de que el BICI nos diga que ustedes tienen demasiadas acciones, que ha pasado. Que ustedes digan, ok, estamos dispuestos a porque entre este fondo y entre este fondo. ¿Diluirnos? Claro, nos diluimos, claro. A ver, si la vas a colocar en 5 millones de dólares, me diluyo completito. Yo estoy fuera sin felicitarlos. Gracias. Y sin dejarlos de felicitar. Gracias. Yo no voy, yo estoy fuera. Muchas gracias, Jorge. A mí sí me interesa participar en la tuya. Si no quieres tú, yo les voy a hacer otra oferta diferente. Pero, ¿sabes qué te podemos ofrecer? Instalamos en tu casa un dispositivo de gas. Yo me quedo con el 15 por la misma cantidad. Sin confirmar los 10 mil. O con confirmar. Confirmar. Pero imagínate cuando vayas a ofrecer tu ronda de 5 millones de dólares que digas, y además mis socios, es el mejor mercadólogo de México, vas a vender a los socios. Totalmente. De hecho, por eso estamos aquí. Venga. Perfecto, gracias. ¿Y qué pasó con tu oferta? No sé. Ya la hizo, ya la hizo. Sí, pero para las gaseras puede ser bastante. Y con este dispositivo lo tienes que... No se vayan por el rollo. Como buenos. O sea, pero... Tiempo. Ok. ¿Estás? ¿Estás? Está bien. Ok. Ya platicamos. En bien del interés de toda la compañía y para no hacer que ellos pierdan algún valor, nosotros vinimos aquí con el interés de su participación porque conocemos el valor que aportan y tenemos una contrapropuesta. Nuestro límite de aceptación es de 7% por 2.4 millones de pesos. Pero no estás subiendo tu petición anterior. Sí. O sea, pedías 5% por 2 millones y ahora pides 7% por 2.4. Nos está saliendo más caro. Y entiendo perfectamente que tienen unos socios que entraron a cierta evaluación y que... Pero ellos también tienen que evaluar que estamos entrando tal vez a una evaluación abajo que ellos, pero que vamos a aportar no solo dinero, sino muchísimas otras cosas, ¿no? ¿Cuál sería tu límite? No se vayan por el rollo. ¿Cuál sería tu límite? El 20%, 10 y 10 por un millón y un millón. Yo también, ese es mi límite. ¿Y qué pasó con la oferta de Carlos? Que de hecho es mejor. Sí. O sea, la respuesta fue para todos parejos, no solamente para ellos dos. ¿Ustedes mantienen su posición? Sí. En este caso nos deja con mejor posición y es la que tendremos que considerar. Yo, mira, más callado y menos rollo, pero primero, nunca dije que no a nada. Segundo, me encanta que sean de Monterrey. Tercero, me gustó mucho la aportación de Arturo de que tenga que estar condicionado al contrato y por eso me interesó, si no, no hubiera estado yo interesado. Pero está bien, acá como quieran se quedan con un banquero aburrido, si quieren, que les sabe a los números y les sabe a cómo no gastar y todo. Les va a bajar el sueldo. O sea, yo no vengo aquí a ganar dinero, o sea, vengo a que nos vaya bien, o más, pero que a ustedes les vaya muy bien. Estoy dispuesto a compartir con ellos si quieren cinco y cinco y cinco. O sea, creo que quieres apoyarlos. Yo por el 15 no voy. Yo por el 15 tampoco voy. Ok. Eso me deja una idea más que me gustaría eso. A ver. ¿Podríamos hacer la figura de darte la capacidad que te da el 15% dentro de la empresa? Pero ciertamente es un activo tener a Carlos Bremer sentado en tu consejo, o sea. Sí, totalmente, no lo estamos descartando. Y un muy buen gobierno corporativo que tengas alguien ahí que tiene más del 10% de tu empresa. Ya tienen dos ofertas, ¿qué onda? Ok, un minuto y ya, 30 segundos. Pero y ya. A ver, los dos lo están, los dos lo están. ¿Ok? Muy bien, listo. Ok, ¿están dispuestos a entrar? Tú con el 15%. Ustedes con el 20%, esas son las ofertas. Contemplando que hagamos el pilotaje y firmemos el contrato de las 10 mil unidades y que esa venta sea exitosa, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Lo que quisiéramos es que estén los tres dentro. Este, ir por el 20% por 2.5 millones. Yo me bajaría a tener nada más el 6.66% para poder caber los tres, pero no pagaría el medio millón más. O sea, tendrían tres tiburones por el 20% por 2 millones de pesos, si estás de acuerdo, Charlie. Sí, claro. Pero el dinero es el mismo. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Lo tomamos. ¡Venga! ¡Qué bien defendieron! Eres una fiera, felicidades. Esto no me importa, quería a la socia. Y al socio, a los socios. Muy bien, muy bien peleado. ¡Felicidades! 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 ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! Mándame tu tarjeta para comprarte una cosa de esa. ¡Por supuesto! ¡Cuenta con ella! ¡No, no! ¡Hay que... Definitivamente fue una negociación muy dura, estuvo fuerte, pero pues gracias a nuestra habilidad, de Salvador el Financiero, de Jenny y de todo el equipo, pues cerramos un trato importante con tres tiburones que nos van a aportar mucho a nuestro futuro. ¡Nunca me incluyen! ¡Nadie me quiere! ¡Ay, ay! ¡Oye, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Tú no me incluiste! ¡Me incluyeron ellos! ¿Cómo? ¡Pero yo acepté! ¡Pero te sujetaron a que ellos tuvieran! ¡No, pero está buenísimo que estemos los tres! Sí, estamos... ¿No parecía? Con la contingencia y todo, la verdad a mí me encantó. Ya le pagaron a Carlos. ¡No parecía! ¡Cómo! Si yo fui el primero que dije, me bajo al 6.66. Antes de apagar la luz del tanque, dos emprendedores con un negocio electrizante. Miles de mexicanos experimentan una sensación de desconcierto al ver sus recibos de luz. ¿Se imaginan poder monitorear este consumo, identificar de qué equipos provienen y decidir cuánto es lo que quieren pagar? Hola, me llamo Juan Pablo Millet. Tengo ocho años de experiencia en el sector energético. Me acompaña mi socio Mario Evia, con seis años de experiencia en el desarrollo de tecnología para el Internet de las Cosas. Estamos seguros que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso creamos Amperama, una plataforma que combina una aplicación móvil con un dispositivo de Internet de las Cosas que se instala junto al tablero eléctrico de una casa u oficina y permite al usuario identificar el origen de su consumo y si tiene paneles solares, su proyección solar. Estimar el próximo cargo o la próxima factura. Y lo más importante, controlar su consumo mediante el uso de alertas y definiendo límites para ello. Entrega toda esta información en tiempo real, tanto en kilowatts hora como en pesos. Llevamos año y medio trabajando en el proyecto. Tiempo que hemos invertido en desarrollo tecnológico. Estamos pidiendo un millón de pesos a cambio del 10% de nuestra empresa. Esto lo utilizaremos para implementar nuevas estrategias en el software, para bajar nuestros costos de producción con maquinaria y equipo, capital de trabajo y marketing y publicidad. Todavía no tienen facturación. No tenemos facturación todavía. Todavía no hay venta. ¿Cuántas cosas parecidas existen en el mercado? Existen varios productos muy similares, pero estos son productos de Estados Unidos. Nuestro diferenciador es que generalmente los otros productos de la competencia miden solamente el consumo total y con eso realizan cálculos para decirte de qué vino ese producto. Nosotros creemos que esto es ineficiente por la manera que se han instalado las casas, los departamentos, las oficinas. Nosotros decidimos que nuestro producto analice la información línea por línea eléctrica para así poder decir concretamente este aire acondicionado proveniente de la oficina tal es el que consume tanto y te va a costar tanto al final de bimestre. No te entiendo. ¿La otra cómo lo hace? Mire la huella digital de cada producto y dice, ok, esta señal viene de un aire acondicionado. Se encendió de tal hora a tal hora. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cinco aires acondicionados, como usualmente suele suceder en oficinas, en casas? No podemos distinguir de qué lugar viene este consumo. Eres más exacto. Exactamente. Juan Pablo, y Mario, tú agarras el tablero de breakers. Correcto. Y esto lo pones después del tablero. Correcto, correcto. Pero un breaker maneja varias cosas. Correcto. Entonces, tú tendrías que instalar uno de estos que define por breaker. Claro, las donas que ven azules son las que se conectan en el cable de cada equipo. Entonces, yo conecto dos donas en el tablero principal y una dona en cada equipo. Entonces, así ya puedo saber cuánto está consumiendo toda la casa. ¿Cuál de todos? Y cuánto me está consumiendo cada uno de estos equipos. ¿Cuánto vale al público el amperama y las donas? Al público en general vale 4,800. Nuestros distribuidores, nosotros los vendemos a 2,800 pesos. ¿Cuánto han invertido en esta empresa? 850 mil pesos en año y medio. Si no tienes ventas, nada más invertiste 800 mil pesos, ¿por qué a nosotros no la vendes en 10 millones? Nosotros hicimos esta evaluación por todo lo que hemos trabajado. Es hardware, es software, es todo un equipo de trabajo con toda una carrera que ya hicimos. Es una inversión de 850 mil pesos. De validación de producto. Entonces, lo que ya invertimos en horas, sobre todo en software y hardware, es impresionante. Tus horas, de ustedes dos, valen 9 millones 150 mil pesos. Dame tus números para saber por qué crees. Son 350 amperamas mensuales, solo, únicamente para los distribuidores de paneles solares. ¿Tú crees que vas a vender 350 mensuales? Sí, tenemos una estimación de 3,000 unidades en el primer año. Yo quiero entender si esto es para monitorear el tema de los paneles solares o si es algo para que la gente ahorre energía eléctrica. ¿Son dos mercados bien diferentes? Sí, son dos mercados bien diferentes, pero no chocan uno con otro. Es monitoreo. Yo creo que no hay muchas fugas de electricidad, como puede haber fugas de agua o de otro tipo de problemas. Si tú tienes tu refrigerador conectado y sabes que eso te está consumiendo el 30% de la energía eléctrica de tu casa, digo, no hay mucho que hacer, al menos que le subas la temperatura al refrigerador. Entonces, ¿qué tanto voy a ahorrar yo después al tener esto? No veo mucho ahorro. Por ejemplo, me gustaría responder con un caso que acabamos de resolver, que Amperama ayudó. Una oficina que de un bimestre para otro pasa a otra tarifa, aumenta su consumo. Pagaba 5,000 pesos, termina pagando 12,000 pesos en su siguiente tarifa. Me dice, oye, ¿cómo puedo analizar? Comparamos su consumo y dice, ok, tipificamos. Esta área es la que consume tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tus equipos consumen demasiado. ¿Puedes hacer algo para ellos? ¿O puedes ser más riguroso con la hora encendida y con la hora apagada? Sí. ¿O puedo apagar los aires acondicionados en el momento que yo desee, o en el momento que las personas salen a comer para que no siga consumiendo? ¿Pero no crees que todo eso la gente ya lo sabe? Es decir, son cosas que las personas, de una manera o de otra, ya saben. Chavos, perdón que me regrese a su modelo de ingresos. Tú vendes por 4,800 pesos, pero ¿qué? ¿Qué vendes? Todo el Amperama. ¿Incluye tres equipos? Por eso, pero incluye tres equipos. O sea, si yo quiero monitorear en mi casa todo, probablemente voy a necesitar varios Amperamas. Monitoreas toda la casa, pero específicamente vas a saber cuánto viene de tres equipos. Por eso, pero estamos hablando de mediciones específicas. Claro. Yo quiero medir varios equipos. Para esto, cada tres equipos necesitaría otro paquete de Amperama. Hay muchos equipos en las casas, de hecho el 70%, que es muy constante lo que consumen. Las luces, el refri, la televisión, en esas no necesitamos poner una dona, porque se estima y ya tenemos el promedio de cuánto, porque tenemos el total. En cambio, me quiero ir directamente a los equipos de alto consumo que tengas en las casas. Yo creo que esto es más para empresas como el ejemplo que pusiste, a donde tienen muchísimos departamentos que están consumiendo fotocopiadoras, qué sé yo. Lo que más me preocupa es tu barrera de mercado, porque si las empresas que están compitiendo contigo, se dan cuenta de la dona que estás poniendo, te van a competir inmediatamente y por eso estoy fuera. A mí lo que más me preocupa es el producto. O sea, yo no pagaría 5 mil pesos simplemente para saber dónde estoy gastando energía en mi casa, porque tengo bien claro qué es lo que gasta más y lo que gasta menos y cuándo lo apago y cuándo no. La casa no funciona. O sea, no es un producto que creo que mucha gente va a tomarse la molestia de instalar, a pagar casi 5 mil pesos, etcétera, etcétera. Y obviamente por la evaluación, como les comenté, y por esas razones les desó mucha suerte, pero estoy fuera. Gracias. En mi punto de vista, no están en una etapa en la que puedan recibir inversión porque no tienen el modelo de negocios probado. Yo creo que tienen que probar su modelo de negocio, seguir con la intención, pero por el momento yo estoy fuera. El modelo de negocio está totalmente probado. Específicamente, sobre todo, con los paneles solares, porque, por ejemplo, en 2023 van a haber 650 mil contratos de interconexión de paneles solares. Pero no está probado porque no tienes ventas, ingresos y utilidades. Eso es un modelo de negocio probado. El que exista la posibilidad de clientes no es un modelo de negocio probado. Sí, quizá lo que quisiste decir es que está definido. Coincido plenamente con Rodrigo. No han probado el modelo. Yo siento que inclusive en algunas partes no lo han definido. En cualquier caso, están en una etapa muy temprana, especialmente para pedir una inversión a esta evaluación. Y yo por eso estoy fuera. Yo me centraría en el mercado de los que no tienen paneles solares para que midan, para que ahorren con sus aires acondicionados y que tienen todo a todo volumen. Y le cobraría una comisión a los de los paneles solares para que vengan a ofrecerlo. Yo te doy esto para que midas. Y si yo veo que estás excedido, te recomiendo y te doy un precio especial con el panel solar y que tú tengas dos ingresos. El que le vendes al de la casa, normal, ¿verdad? Y la comisión del panel solar. Y ahí sí, si quieren, vienen conmigo y yo les financío a ver cómo los apoyo porque son chavos muy buena onda. Mexicanos así, la verdad que sí, se hacen falta. Gracias. Mira, yo la evaluación sí la veo fuera perdida porque todavía no vendes. Yo estoy fuera por eso. Muchísimas gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un producto ya probado, listo para ser entregado al mercado y, pues, si no lo entendieron, estamos listos para demostrar y regresar en un año con un producto totalmente validado. Obviamente con una evaluación más cara. Ahora sí que se fueron sin luz. Sin luz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Esmeque. Yo soy empresario y emprendedor en serie. En el entorno en el que a mí me tocó vivir no se acostumbraba a que estudiéramos una carrera universitaria. A los 14 años me sacan y me dicen, vente al negocio familiar. Y yo, la verdad, es que a mí no me gustaba lo que hacía mi papá. La verdad es que lo odiaba. Cuando se empezaron a dar cuenta que era muy bueno lo que hacía, la verdad es que simplemente no les quedó otra más que apoyarme. Y yo decía, es que yo quiero despertarme todos los días y hacer algo que realmente me apasione, que me guste. Yo no puedo pensar hacer otra cosa que no esté involucrado el diseño o la innovación. Detectar una necesidad, ver cómo puede resolverlo y simplemente manos a la obra. Ser un emprendedor no es nada fácil. Hay que controlar el miedo a la frustración, a salir de la famosa zona de confort que todo el mundo dice, pero que es una realidad. Requiere de mucha dedicación, requiere hacer muchos sacrificios, pero tener también muy claro y muy ordenado a dónde quieres llegar. Que realmente tenga la decisión de crear algo que sea útil y que sea en beneficio de alguien más. Este producto para mí significa muchísimo, porque antes que nada estamos ayudando a la sustentabilidad del planeta. Mi nombre es José Esmeque y el día de hoy estoy aquí para levantar 2.800.000 pesos a cambio del 20% de las acciones de mi empresa Chelsea. Yo no sé ustedes, pero a mí la verdad me molesta mucho ver que la gente desperdicia agua. Hoy más cuando vemos que hay gente que está consumiendo cerca de 300 litros de agua cada día. Esto equivale a una familia de cuatro integrantes cerca a desperdiciar 30.000 litros de agua al mes. Y bueno, un día saliendo de bañar, mi esposa me dijo, oye, gran emprendedor, ¿por qué no te avientas un invento para que podamos resolver esta gran problemática del agua? Increíblemente poco después de unos meses, no nada más tenía la solución, sino que también ya tenía la empresa. En este caso, desarrollamos este tanque que básicamente lo que hace es reemplazar la regadera tradicional que tenemos hoy dentro de nuestro baño y evitar la salida de esos primeros 20 o 25 litros que normalmente dejamos correr, que es agua limpia que va directamente al renaje, para que en vez de dejarla tirar, la captamos temporalmente dentro de este dispositivo que es un tanque. Una vez que llega caliente, pues ya el usuario se puede meter a bañar como siempre lo ha hecho. La solución es tan simple, tan ingeniosa, que no tiene el uso ni de componentes ni electrónicos ni mecánicos. Y hace un efecto conocido como el efecto sifón que trabaja a base de presiones y que esto hace que sea mucho más fácil, mucho más económico y accesible para todos. ¿Cómo funciona? ¿Es un tubo como un circulador adentro o cómo es como funciona? Este es el tanque. Lo que hacemos es reemplazar la regadera tradicional que ya tenemos y ponemos esto que va dentro de nuestra regadera. ¿Podemos verlo? Sí. Se monta bastante sencillo, solamente se conecta a la hidráulica. No tengo que modificar llaves, no tengo que buscar absolutamente nada. Solamente lo cuelgo con unas patitas como si fuera una plasma. Aquí está la entrada del agua. Esta es tu nueva regadera. Esta es la cabeza regadera. Esto es un sensor que te va a indicar que el agua ya llegó caliente. Cuando ya llega al punto máximo, permite que el agua salga y mientras yo me estoy bañando, me va recirculando el agua que se quedó aquí estancada. Entonces, es un circulador de agua que almacena el número de litros mientras llega el agua caliente y después la recircula mezclándola como agua tibia. ¿Es correcto? ¿Cuánto se va a ahorrar de agua una persona al mes? Entre el 8 y el 10% de su consumo general de una casa típica. En principio, una persona se gasta alrededor de 300 litros al día, ¿no? Porque si es el 10%, ahorraría 30 litros, pero no almacena 30 litros. Entonces, ¿de dónde sacas el 10%? Bueno, de entrada ahorramos la capacidad del tanque. Si el tanque es de 20 litros, de entrada ya ahorramos 20 litros. Pero además tiene un restrictor atrás que deja que pase menos agua al tanque. Y entonces, mientras uno se está bañando, utiliza menos agua de la que normalmente utiliza. Ahora, ¿no es la primera regadera sustentable ni ahorradora que está en el mercado? ¿Cuál es tu diferenciador o tu propuesta de valor versus las otras ofertas? Bueno, nosotros competimos con otras soluciones que cuestan por arriba de los cinco veces más de nuestra tecnología. Con bombas recirculadoras, que lo que hacen es estar bombeando constantemente el agua caliente, pero gastan otros recursos como gas o luz. ¿Cuánto me cuesta esto y cuánto cuesta una regadera promedio de mercado? Bueno, esto está programado para que dentro de las casas Infonavit estén en un rango de entre 800 a 900 pesos. Ya para retail y para tiendas especialistas de materiales, va a salir una versión más equipada entre 1.200 a 1.500 pesos. ¿Y cuál es tu costo? Mi costo es de 450 pesos. ¿Ya tienes pedidos formales? Tengo carta de intención firmada por una gran constructora, que más o menos está en un rango de 4.000 a 6.000 casas por año. ¿Cuántas quieres vender al año? Pues a mí me gustaría vender 50.000 por año. ¿50.000 regaderas? Sí. Que serían como 4.500 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto facturarías el primer año completo que hagas? Alrededor de 12 millones de pesos. ¿Con qué margen? El margen es bastante bueno. Estamos hablando de un 40% más o menos. Yo tengo una oferta y me interesa porque podemos aumentar la distribución a través de Unilife. Entonces, acepto tu propuesta de 2.800 o el 20%. Muy bien. Muchas gracias. Yo estoy fuera. Muchas gracias. A mí me gusta el concepto de ahorro de agua que creo que es necesaricísimo en este mundo en estos momentos. Creo que podríamos hacer juntos un muy buen negocio si las metemos a Sears. OVNILIFE distribuye suplementos alimenticios, no regaderas. Yo no sé cómo le va a hacer para llevar regaderas. Sears sí las vende. Yo te hago la oferta de los 2.800.000 por el 40% de la empresa. ¿Qué vas a elegir, José? Por un lado, Jorge te está proponiendo por 2.800.000 pesos el 20% y Arturo por los 2.800.000, pero te pide el 40%. Pero solamente te pide para México. Yo tengo distribución en toda América. ¿Considerarías bajarte al 30%? No, no me bajaría. 35%. Vamos a cerrarlo en el 37 y medio, venga. Va, vas tú. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Gracias, José. Suerte. Me sentí un poco más empático con Arturo y creo que por la relación que vamos a poder tener y por donde el círculo donde se mueve va a ser mucho más benéfico para nosotros. Ojalá que funcione. No, es una causa extraordinaria. Es un casque tremendo porque a mí me gustaría prenderla y ver si sale el agua. Nos hubiera gustado a todos verte bañar también ahí. Sí, eso sí, yo estoy de acuerdo. Sé que con la inversión que nos van a hacer vamos a poder llegar mucho más lejos. Gracias. 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 Gracias.